hola bienvenidos nuevamente a nuestro canal hoy vamos a aprender lo que es una instalación residencial completa desde su acometida cableado en el área del contador vamos a aprender a cablear nuestro centro de carga como ordenar nuestro cableado la instalación de cada uno de los circuitos también como instalar nuestra propia red de tierra vamos a aterrizar el neutro y nuestra barra de tierra en el centro de carga vamos a aprender a instalar un interruptor interruptores by bing también lo que son tomacorrientes de tierra aislado controles para ventiladores lo que son tomacorrientes especiales controlado por por aplicaciones interruptores de movimiento para para iluminación tomacorrientes para ducha 220 tomacorrientes para estufa iluminación con dimmer y este es el otro interruptor del by bing muy bien comencemos bien aquí tenemos ya nuestro tablero ya canalizado para hacer la instalación de un circuito residencial tenemos una acometida eléctrica contamos con una mufa una retenida para acometida la base del contador el centro de carga con todas sus distribuciones vamos a entender cómo trabajan la línea 1 línea 2 neutro tierra y lo importante que es el tierra el tierra que baja del centro de carga y se distribuye a toda toda una red en el circuito podemos ver las varillas que tenemos enterradas ya listas ahora vamos a dar un recorrido por los diferentes circuitos que vamos a aprender a instalar tenemos un tomacorriente para ducha que es 220 dice que le va a llegar el circuito 6 y circuito 8 un tomacorriente para estufa le va a llegar el circuito 10 y 12 es un circuito 20 vamos a tener un circuito para ventilador es el circuito 4 eso significa que es 110 voltios porque solo le llega una línea y por este lado tenemos el circuito 1 para la iluminación de va y ven gradas este es el interruptor un tomacorriente exterior tenemos aquí el interruptor para el ventilador desde aquí vamos a lograr controlar el ventilador si continuamos tomacorriente de cocina el circuito 5 tomacorriente sala circuito 3 tomacorriente para cuartos circuito 7 y aquí tenemos circuito 11 iluminación para cocina con su respectivo interruptor iluminación cuartos con su respectivo interruptor que viene el circuito 9 y aquí tenemos el otro interruptor va y ven para la iluminación de gradas y aquí tenemos el c1 iluminación de gradas ok aquí tenemos ya completo un recorrido ahora vamos a continuar y a empezar la instalación de la acometida muy bien es importante que tengamos bien remachado lo que es la línea neutro con su arretenida y el neutro con su línea de entrada y cada línea viva también bien remachada así evitamos problemas de que cuando hay empalmes de aluminio con cobre se forma un zarro y eso nos provoca fallas de falso contacto en el futuro muchas veces cuando tenemos el problema que se nos abre el neutro nos ocasiona que se nos queman varios dispositivos en la casa porque le llega a 220 al abrirse al neutro así evitamos bien todos estos problemas vamos a terminar de remachar los últimos muy bien hemos terminado de remachar como pueden ver neutro la retenida línea 1 línea 2 ahora solo vamos a proceder a darle un buen aislamiento aquí tenemos ya nuestras conexiones de la acometida entre el aluminio y el cable de cobre que va hacia nuestra base del contador ya los técnicos josué y daniela hicieron ya sus respectivos remaches y el encintado de cada de cada empalme venimos con las líneas vivas hacia la entrada del contador ahora vamos a identificarlas como línea 1 negro línea 2 rojo y neutro blanco aquí en esta parte de abajo tenemos la salida de la línea 1 la línea 2 y el neutro en este momento en este punto no hay continuidad si aquí tuviéramos energía en este punto no tuviéramos hasta que pongamos el contador bien seguimos con la alimentación hasta nuestro centro de carga y aquí se nos distribuye de la siguiente manera la línea 1 nos alimenta el circuito 1 y 2 la línea 2 el circuito 3 y 4 la línea 1 nuevamente el circuito 5 y el 6 la línea 2 el circuito 7 y 8 línea 1 circuito 9 10 la línea 2 el circuito 11 y 12 en este punto ya las vamos a identificar ya por sus colores ya como línea 1 y línea 2 ok aquí les vamos a explicar cómo funcionan estas líneas bien nosotros vamos a trabajar en este momento en lo que es el aterrizaje del neutro el aterrizaje de nuestro centro de carga y el aterrizaje que va a viajar con cada circuito hacia cada caja de conexión si nosotros tomamos un breaker un circuito de la línea 1 y de la línea 2 estaremos llevando un voltaje de 220 más el tierra siempre tiene que viajarnos el tierra si nosotros viajamos solo con un circuito de de una línea ya sea en la 1 o la 2 más el neutro estamos llevando 110 voltios más su respectivo tierra ahora nos vamos a concentrar en lo que es el tierra es preparado estas imágenes aquí para que entendamos un poquito más que es el tierra y por qué el tierra no debe faltar en una instalación porque esa es nuestra protección personal nosotros viajamos con un circuito hacia una carga que ya puede ser una refrigeradora estufa licuadora batidora si no llevamos el tierra y nosotros tenemos una línea una línea viva que esté topando a la lata de ese equipo y esa es una corriente a tierra una corriente de falla a tierra siempre buscará retornar a la fuente de origen por medio ya sea de un conductor a tierra o cualquier cosa que le proporcione menos resistencia y ya puede ser una persona entonces ahí es donde entramos nosotros con la seguridad y tenemos entonces le vamos a dar seguimiento en este caso no tenemos el tierra al equipo y cuando va la línea tierra lo que hace es viajar por nuestro cuerpo y busca su origen siempre su fuente de origen ok pero qué pasa si ahora nosotros le instalamos un tierra al equipo a través del tomacorriente vamos a viajar con un tierra y va al equipo lo que sucede es que ahora la corriente a tierra no va a viajar por nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo tiene una resistencia un poco alta mientras que la varía tierra y el cableado opone mucho menos resistencia y la corriente viaja a través de nuestra red de tierra así nos protegemos de una falla de tierra bien donde irían los cables a tierra vamos a aterrizar como tenemos la imagen vamos a aterrizar el neutro el neutro lo vamos a aterrizar y vamos a aterrizar nuestra barra tierra del centro de carga lo vamos a aterrizar aquí tenemos las varías tenemos dos varías y como podemos ver en el diagrama al tener varias varías enterradas a tierra tenemos que unirlas también entre sí para formar una sola red de tierra que es lo importante entonces vamos a comenzar con nuestra conexión a tierra tomando en cuenta también que cada caja debe llevar su conexión a la tierra vamos a proceder muy bien estamos ya listos para armar nuestra red de tierra para ello vamos a utilizar dos varías de 5 octavos por 8 pies que es una medida ya estándar y vamos a hacer nuestra soldadura con el molde para soldadura exotérmica tenemos ya listos nuestros cables nuestras varías enterradas que debe ser lo mínimo una distancia de 2.50 metros y para uso de ejemplo vamos a dejar las varías fuera de la tierra para que puedan observar bien las las soldaduras de del cableado bien ya tenemos casi lista nuestro molde ahora como si el cable nos queda una pequeña abertura una ranura de donde se nos pueda fugar el el material de la fundición vamos a echarle una pequeña una pequeña masía y así podemos sellar cualquier tipo de fuga en estos momentos vamos a aplicar ya nuestra la carga para el molde de soldadura exotérmica en estos momentos no estoy utilizando los guantes porque es incómodo para maniobrar pero para el siguiente paso ya con la carga tenemos que tener nuestro sistema ya de protección de seguridad guantes y nuestros respectivos lentes entonces vamos a comenzar con la carga vamos a poner el disco echamos el material cuando terminamos de echar la carga al fondo nos queda la pólvora pegada entonces tenemos que darle unos golpecitos para que suelte y aplicamos dentro poquito arriba y listos abrilo abrile fuerza fuerza abrile y la hora ok hasta que la hora no baja y 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 Perfecto, perfecto Pueden observar Pueden observar la soldadura Soldadura exotérmica quedó excelente Muy bien, hemos terminado Nuestra soldadura De sistema tierra Vamos a continuar por la parte De nuestro circuito eléctrico Ok, en este momento Lo que estamos poniendo es El tierra Al neutro Del contador Esto es Aterrizaje del neutro De la acometida Y va conectado A nuestra red de tierra Ok Aquí tenemos ya Al ingeniero Josué Terminando ya el tierra Que va en el centro de carga Este va a ser nuestro punto De distribución Para todo el sistema De la instalación eléctrica Para cada toma corriente Para cada caja De iluminación Ya con nuestro sistema de red De tierra Ya instalado Podemos ver Una guía que hemos preparado El neutro Aterrizado Tenemos dos varillas De puesta a tierra Unidas entre sí Con soldadura exotérmica Tenemos un centro de carga Con una bornera De distribución También Ya conectado a tierra ¿Cuál es la importancia De un sistema de tierra En nuestra instalación eléctrica? Va a ser lo siguiente Tenemos aquí un ejemplo Nosotros tenemos Una instalación eléctrica Y tenemos Una carga Que puede ser Una refrigeradora Una estufa Una bomba de agua Una licuadora Batidora Y no le tenemos conectado El sistema a tierra Solamente le llegan Las líneas de voltaje ¿Qué sucede Si una línea de voltaje Se pela Y pega a la lata De nuestro equipo Al tener nosotros Contacto Con nuestro equipo Es donde tenemos El riesgo Esta se llama Una fuga De corriente O una corriente a tierra Las corrientes a tierra Siempre buscan retornar A su fuente de origen Y puede utilizar Para ello Cualquier conductor eléctrico Incluso una persona Aquí tenemos el ejemplo Como no está aterrizado La persona toca El chasis del equipo Y la corriente Fluye a través de su cuerpo Y es cuando Electrocuta a las personas La corriente Ahora tenemos el ejemplo Ya con nuestro sistema Tierra conectado Nuestro sistema a tierra Tiene una continuidad Al equipo le llega También el tierra El tierra siempre va A la carcasa De los equipos Al haber una fuga A tierra La corriente Siempre busca fluir Por donde hay Menos resistencia Ok Nuestro cuerpo Por naturaleza Trae una resistencia En nuestro sistema Tierra La resistencia Es mínima Entonces la corriente Busca fluir Por el tierra Y así nos protege De un De una corriente Como pueden ver La importancia Del tierra Para las personas Tenemos tuercas Tuercas Donde nuestra tierra Va a ir conectado A la tubería Para que toda la tubería Esté aterrizada También de las borneras Vamos a viajar A cada caja Cada caja También va aterrizada Cada caja Lleva un pictel De tierra Donde tiene que unirse Con Con las tierras De los dispositivos Muy bien Ahora Vamos a proceder A A una explicación De lo que es La acometida eléctrica Bien Tenemos ya Nuestra acometida Ya lista Con línea 1 Color negro Línea 2 Color rojo Neutro Blanco Y Nuestro Tierra Color verde En el centro En el centro de carga Se va a distribuir De la siguiente manera La línea 1 Color negro Nos va a alimentar El espacio 1 Y 2 La línea 2 Color rojo Nos va a alimentar El espacio 3 Y 4 La línea 1 Color negro 5 y 6 La línea 2 7 y 8 Línea 1 9 y 10 Línea 2 11 Y 12 Aquí es donde vamos a hacer Una pequeña Aclaración Si nosotros viajamos Solo con una línea Suponiendo que es La roja Y un cable Neutro Siempre lo vamos a acompañar Con el tierra Y así vamos a obtener 110 voltios Ahora Vamos a ver Si nosotros viajamos Con dos líneas Ya sea La línea 2 Y la línea 4 En ese caso Obtenemos 220 voltios Y siempre Nos lo va a acompañar Su respectivo tierra El breaker doble Se le llama Para el 220 No importa Donde lo coloquemos Si lo colocamos En el punto 2 y 4 4 y 6 Siempre vamos a tener Línea 1 Y línea 2 Porque el breaker Va pegado Con dos líneas Donde lo pongamos Siempre tenemos Línea 1 Y línea 2 Ok Entonces Vamos a proceder Con la instalación Del cableado Para nuestros circuitos Vamos a explicarles Brevemente Que circuitos tenemos Tenemos un circuito Para estufa El cual Nos exige Una línea Neutro Dos líneas vivas Y un tierra En este circuito De la estufa Nos viajan Las cuatro líneas Bueno Tenemos Sistema De By-Ben Vamos En su momento Que estemos En la instalación Vamos a darle Seguimiento Bien Vamos a empezar Con el Nuestro cableado Eléctrico Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar